Vuelven territorios saludables, vuelven los programas sociales, vuelve la política social, vuelve la inversión social, vuelve la inversión para la gente y por la gente. No vamos a enterrar plata en troncales de transmisión. No vamos a enterrar más plata profundizando un modelo de ciudad para la muerte y no para la vida. Y gracias a Gustavo Petro por su ejemplo, hermano. Gracias, Gustavo. Saludos porque queremos que Petro sea nuestro presidente. Bueno, contentos, esperanzados. Bogotá, que es una ciudad que nos da muestras de rebeldía, de dignidad, hoy se va a levantar contra la corrupción. Por una ciudad que quiere la vida, que respete la vida y por el metro subterráneo y por la universidad pública gratuita y de calidad. Esa va a ser Bogotá hoy y va a ser la gran sorpresa para todos ustedes, para todo el mundo. Va a sorprender hoy la ciudad de Bogotá. ¿Cómo fue su jornada esta mañana? ¿Quién estuvo acompañando? ¿Quién no está acompañando? Hoy en mi jornada están mis afectos, mi madre, mis hermanas, mi hermano, recordando a mi papá que en paz descanse. Están la memoria de mis mayores del pueblo, de los pueblos indígenas que nos enseñan todos los días y nos advierten de cómo cuidar la Pachamama, la tierra y el agua. Y está la resistencia que significa Aida Bella y la unión patriótica. Y está mi ejemplo, Aida, que es mi ejemplo de resistencia, está Gloria Flores, en fin, amigos de la Bogotá Humana. Y está también mi ejemplo, digamos, de resistencia, de dignidad, de coraje, de coherencia que significa Gustavo Petro. Hombres y mujeres de la Colombia Humana que nos hemos jugado la vida y nos la seguiremos jugando en Colombia. Por las transformaciones sociales que necesita urgentemente Colombia. Por la gente, por el pueblo, por las mayorías. Esos somos. Acá estamos los electores que vamos a votar por Jalba. Gracias a la ciudadanía para que salga a votar. Perdóname. Llamado a la ciudad. Llamado a la ciudad. Llamado a la ciudad. Que salgan a votar temprano. Vamos a votar porque vamos a dar la sorpresa. Porque Bogotá es eso, una ciudad de libertades, una ciudad que quiere ser capital de la paz. Ya le dio un golpe a los guerreristas y a los eternizadores del ocaso en el plebiscito. Ahora le vamos a dar otro golpe a los corruptos. Nosotros representamos la candidatura del cambio. ¡Gracias! ¡Gracias!